No, mira, vas a ver el diablo de amores. Martín, él es Ángel, el mensajero del que te hablé. Ángel, él es. Martín Acero, el novio de Manuela. Estábamos ocupados. Mucho gusto, señor, perdón. No, 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 tranquilo. ¿Y tú lo dejas entrar así, sin avisar? Yo toqué, señor, pero parece que no me escucharon. Qué pena. Permiso. Licenciada. Me dijo que en cuanto llegara a la citación, se la entregara de inmediato, pues porque es urgente, ¿no? Aquí tiene. ¿Necesita algo más, licenciada? No, 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 gracias. Martín, yo creo que es mejor que hablemos en otro sitio, ¿sí? Sí, de lo mejor. Un placer, señor. Que estés muy bien, un placer. Igual. Hasta luego. Yo no sé si eres el más estúpido del mundo o el más descarado. A mí no me importa si Perla tiene o no tiene dónde dejar a su hijo. Ese niño no se queda aquí. ¿Por qué no? No molesta para nada. Porque no puedes trabajar con los celulares con ese mocoso aquí. Este es un lugar de trabajo, no una guardería. Bueno, pues si es así, me lo llevo y ya. Lo de los celulares puede esperar, ¿no? Me estás chantajeando. No, León. Simplemente te estoy diciendo que soy un hombre de palabra y no lo voy a dejar al bebé aquí simplemente porque a ti no te gustan los bebés. Ah, y si necesitas ir buscando una persona que te ayude con lo de los celulares, adelante. Que además sé que te va a quedar bastante difícil porque en dos días nadie te lo hace. Bueno, mire, ya está bien, está bien, deja ese mocoso ahí, pero ponte a trabajar de una vez. Solo te voy a decir una cosa, Topo. Si no terminas en el tiempo convenido, eso te lo voy a quitar de tu parte. ¿Entendido? Yo sé, yo sé que... que no puedo elegir tu vida, que no puedo meterme a elegir tus amigos. Mira, lo que dije, lo dije porque estaba herido, ¿entiendes? Pero, Manuela, lo último que quiero hacer en la vida es presionarte. Martín, en esta relación, todo lo decides tú. Y yo estoy agobiada, te lo juro. Yo sé, yo sé, pero a veces se me sales porque te amo demasiado, por mi afán de protegerte y por eso me vuelvo un poco impositivo. Mi amor, no va a volver a pasar. Ahora lo importante es que todo vuelva a ser como antes. Martín, yo necesito un tiempo. Necesito un tiempo para pensar. Un tiempo para pensar qué, exactamente. Para pensar si esto es una buena idea, Martín. Esto. Casarnos. ¿Se le ofrece algo, licenciado? ¿Y Nina? Tuvo que salir un momento para recoger una información de la investigación, algo así. No me dijo nada. Es que no se iba a demorar, señor. Yo, como no he estado ocupado, me ofrecía reemplazarla. Si quiere algo, yo con mucho gusto. No, no, tengo un dolor de cabeza terrible. Voy a seguir trabajando en la casa. Además, quiero tomarme un café antes de salir. Perfecto. Tranquilo. Tranquilo. Yo voy por él. ¿Le provoca tomarse uno a usted? Ok, sí, pero yo se los puedo servir, si quiere. Tranquilo, Ángel. Yo voy. No quería interrumpir tu dibujo. Yo dibujo cuando... normal, cuando no estoy ocupado, cuando quiero pensar. En Manuela. Perdón, señor. Ángel, que este ojo negro no te confunda. Yo no soy ciego y me he dado cuenta de que sientes algo por ella. Agradecimiento, licenciado. No. Introduzcan los nuevos números cereales. Ok. Aquí tienen hojas con 15 dígitos. Ok. 15 dígitos. Sí. No se vale repetir. ¿Están claros? Claro. Por supuesto, esto. Oye, ¿me podrías decir qué es el número ese del NSS? Sí, sí. ¿Y cuál de estos es el número serial? Vamos a hacer una cosa, chavos. Agárrenos un celular, cabrón. Conectenlo en la computadora. Ritmo, ritmo. Manuela. ¿Qué hice mal? Mi único defecto ha sido tratar de ser el hombre perfecto para ti. Martín, tú eres un hombre maravilloso. Te lo juro, esta decisión no tiene absolutamente nada que ver contigo. soy yo la del problema. ¿Tú estás cancelando nuestro matrimonio? No. Yo, yo te estoy pidiendo tiempo, tiempo que necesito para pensar qué es lo que quiero realmente. Te lo pido, Martín. Te lo pido. Está bien. Yo respeto tu decisión a pesar de que me estás rompiendo. Manuela. tómate el tiempo, reflexiona y Dios quiera que te des cuenta que yo soy el hombre para tu vida. Así como yo hace mucho tiempo me di cuenta de que tú eres la mujer para la mía. Yo sin ti no puedo vivir, Manuela. te amo y yo sé que que te voy a dejar de amar el día que muera. ya, vamos. Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Qué cosa buena quererte mujer Soy de la calle, representando el barrio Soy mi escenario en las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día, soy sobreviviente Yo, gente decente Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad Entre tanto ruido y agresividad A veces tras la reja, a veces desde afuera Yo quiero algo más que libertad condicional Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Qué cosa buena quererte mujer Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Vas a ver el diablo de amores Qué cosa buena quererte mujer Oye, mira, vas a ver el diablo de amores